Asado, no es que nos dejan asado, sino la palabra asado en el whatsapp, el 351-859-0858, 351-859-0858, dejan sus datos, nombre aprecio tres últimas, siempre el mensaje acompañado con asado, y el jueves decimos ganador de este premio Descomunal, Descomunal de Fernet con Coqui, ponen acá foto, escuchando la radio, Alejandro López, DNI 603, el domingo no es mi día, también, ah, mira, el domingo, para, 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 el domingo no solo es mi día, sino también es mi cumpleaños, o sea, festeja doble, así que, está bueno, está bueno si liga de arriba, ¿no? Gustavo Barriunado, también, escuchando la radio, dice, cómo me divertí con el siestero, el mejor segmento radial de la galaxia. Ah, bueno. Dice, ay, por favor, me anoto Fabián Rodríguez, acá también anotándose, deja sus datos, Lucrecia, escuchando la radio, la aleadería, no hay nada, solamente servimos café take away, dice, pero lo ponemos a ustedes de fondo, un abrazo grande para Coqui, mi ídola, desde los primeros días de su existencia mediática. Ah, antes no te conocía, por eso, por si no te hubiera querido igual, desde antes. Estoy leyendo las hormonas, me interesa este tema. ¿Te quedaste con eso? ¿Te quedaste con eso? Con tu sol, prolactina, hormonas sexuales, esa, se les vio pasar, ante circunstancias estresantes, las hormonas sexuales conocidas como testosterona, estrógeno y progesterona, ven perturbado su funcionamiento normal. Qué fuerte. Acá dicen, escuchando la radio, me encanta la Coqui científica, por acá, te tira datos que ni esperábamos. Qué lindo. Muy bien, 351-859-0858 es el WhatsApp. Bueno, la cuarentena está pegando mucho en los medios de comunicación, principalmente en los canales, porque ahora se descubrió que un productor de Lizzie Tagliani estaba con algunos síntomas del coronavirus, incluso ya dio positivo en el hisopado. Por eso determinaron la gente de Telefe que el programa entra en cuarentena con todos los que estaban grabando el programa en ese momento. Ah, el precio justo, porque tanta plata me ha dado. Van a pasar programas ya emitidos. Por ahí, mira quien te dice, te toca algún programa emitido donde saliste vos, Coqui. Con el sanguichito nomás. Perdón. El Fer que... Soy un desastre. Mira, y Fer, ahora ya acabé. Ahora ya lo sé, Fer, como mi hermana. Acá vuelvo a la noticia que nos compete, con perdón de com. Lizzie Tagliani dijo, gracias a todos por preocuparse. Un compañero de nuestro equipo dio positivo de coronavirus, por eso voy a cumplir los 14 días de aislamiento preventivo. ¿Qué será? Los conozco a todos los compañeros de Lizzie. Sí, me parece que es productor. No dijeron qué... Me muero. ¿Cuál de los productos? ¿Será Luisito? ¿A ver? No dieron el nombre, pero Lizzie Tagliani dijo que entra en aislamiento por 14 días y van a poner programas repetidos. ¿Será Luisito Cela? ¿Será mis amigos de...? Lo conozco a todos los productores de Lizzie. Ya voy a averiguar quién es. Las alertas también se han encendido tras la confirmación de que Martín Insaurrale, como decíamos, intendente de Lomas de Zamora, y el marido... Que vive en Puerto Madero. De Césica Sirio, era positivo, y también llegó a la tranquilidad luego de que la co-conductora de la Peña de Morfis diera negativo, ¿no? Con todo esto que también generó en las redes sociales de que ella estaba sin coronavirus. Es cierto que la secretaria privada tiene coronavirus. Bueno, y eso también, que la secretaria tenía coronavirus, pero bueno, hay que ver a quién le toca, a quién no le toca, y con quién tuvo algún tipo de acercamiento estrecho Martín Insaurralde. Se ve que ella... Lo que dijo Césica Sirio es que tenía, por los ejercicios y la dieta, tenía más defensas, y de esa línea atribuía, digamos, de que no había sido contagiada por su marido. No, no. Con todo respeto, está comprobado que se lo puede agarrar cualquiera, por más ejercicios y bla, bla, bla. Yo me estoy comiendo un sabuchito de la vene. Lo que también se confirma, la nueva televisión afectada por el coronavirus, es que incluye a Marcelo Tinelli, que va a emitirse al aire, pero con el clásico video match, o sea, el formato video match de humor. No vuelve el bailando este año, vuelve Tinelli, pero con sus humoristas. Eso es una primicia. Por eso, no. Para vos sí. Pero no vuelve, no vuelve con el formato. ¿Por qué nos escuchó? Ahí va a ser un bodrio eso. ¿Cómo va a bailar en espejo? ¿Qué hace en el programa de corte y confección? ¿Él se debe sentir muy fuera de lugar ahí? No, sí, él va derecho. Él no decide eso. No lo obligan a él. Le encanta porque quiere tener hora de aire. Es que quita cámara, ¿sí? Es la abstinencia, digamos. Por eso, está sacando sus ganas, siendo la tarde de Canal 13. Ser una estrategia. Pero se ha confirmado que Marcelo Tinelli no vuelve con el bailando, pero vuelve con el formato de humor, con sus humoristas. Mira lo preocupada que estoy. Está comiendo un sabuchito. Bueno, la televisión, entonces, un pequeño panorama de cómo está la tele a esta altura. También en Canal 9, un chiche ferro, un columnista de deportes, ha sido afectado por el coronavirus y no puede ir a Canal 9, obviamente. Y estoy involucrado también a Claudio Rigoli, que es co-conductor y que tenía una relación estrecha con él, por lo menos en el noticiero, y ahora los hacen hacer el programa desde su casa. Que no nos pase, chicos, por favor. Por eso, hay que cuidarse, hay que ser riguroso, hay que lavarse las manos, se te nota angustiado. Sí, estás mal. La angustia oral, me genera ir a comer, 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 comer. Lavarse las manos y, bueno, tomar todos los recaudos necesarios, incluido comer el sanguchito. Así que, bueno, ha pasado el coronavirus, por lo menos. Se viene la atención en el próximo bloque, se viene la radionovela. Sí. Ay, qué lindo programa que estamos teniendo hoy con tanto. Y recuerden que... Haga la llama que llama. Para el asado, ¿sí? Dos bolsones de cinco kilos de asado que te regala Pulso para el Día del Padre, junto con el frigorífico logro. Muy bien. Las fiestas de PLX, con la primera voz. PLX Producciones presenta la radionovela de la fiesta. Coqui. Siempre Coqui. En el capítulo anterior, luego de quedar abrumada por los nervios y fallar en su primer intento en el casting de cantantes, finalmente Patricia cantó para el auditorio y también para el Choto Praga. A ver, Patricia, de nuevo, cantar a tu público, dale. Ay, ¿cuál puedo cantar? A ver. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. Ay, le gusta. Felicitaciones, felicitaciones. El futuro es tuyo. Juntos vamos a hacer grandes cosas, Patricia. Ay, gracias, señor Choto, gracias. Mejor decime Praga o como, mejor me guste, bombón, bombón, decime. A ver, a ver, vení, nena, llename tus papeles. Mira, este. Y ya en la oficina de Choto Praga, Patricia charla con el empresario sobre lo que sería el futuro laboral. Acá, mira, me firmas acá. Acá también, a ver, en esa hoja, a ver, también, acá. Ajá. Bueno, no le das, no le das, no le das. A ver, a ver, la última acá. Ay, ca. Ay. Ay, hay tantos papeles, ya me madre. Bueno, bueno. Desde ahora, Pati, sos una artista de Choto Music. Ay, qué emoción. Por fin voy a grabar mi primer compact disc. Claro, claro. Bueno, yo soy un hombre de medio. Así que me encanta ver el futuro y vos, vos vas a llegar muy lejos. Ay, muchas gracias. A mí me gustaría llegar lejos como Valeria Lynch, como Adriana Aguirre. Bueno, bueno, pero pará, yo apuntaría más al mercado internacional, ¿no? Quería algo tipo Pini, Lali. Ay, sí, yo quiero llegar lejos. Ay, sí, bueno, no soñemos mucho. Vamos despacio. Lo primero que hay que hacer es buscarte un nombre artístico. Sí, porque, Patricia, acá hay una sola, la sofá. Esta noche no me diga nada. Marí, Marí, ¿me podés calmarte un poquito? Ay, sí, señor Millis. Yo de pequeña jugaba a cantar arriba de cajones de gaseosa, la más famosa. Esa color negro. Y como era chiquita, me pusieron la coqui. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se me iluminó, se me iluminó. La coca, la coca Ramírez, sí. La coca Ramírez, así bien alto. No, no, no. Un éxito espumoso. Pero, señor Choto, yo soy coqui. Bueno, es lo mismo. Coqui Ramírez, a ver. Coqui Ramírez, la burbujita de la canción. Anótalo ya, Marí, ¿lo registramos? Sí, señor, inmediatamente. Y así, comenzaba a gestarse una nueva historia. ¿Podrá llegar a ser una artista completa que tanto sueña? ¿Qué tendrá que sacrificar para llegar a su objetivo? ¿Qué esconde ahí el Choto Praga? Patricia, se transformará en coqui. Todo esto en el próximo capítulo de Coqui, siempre coqui. Carlos vive, no puede ser tan piola. Sí, no me digas. Lo que crucé en tu cara me suena. Un monso colombiano, ¿viste? Tienes energía, es un crack. Acá dicen que felicitaciones por la novela. Aguante la ficción, carajo. Aguante la ficción, carajo. Qué lindo, dice. Coqui, siempre coqui. Desde ahora me hago fan, nos dice por acá. Bien, buena onda. Mucha gente anotándose, chicos, por el asado. Nos dejan por acá sus datos. Ponen la palabra asado, sí o sí en el mensaje. Asado, nombre, apellido, tres últimas. Y con quién querrían compartir ese asado el día del padre. Obviamente el padre está ahí incluido, ¿no? Aguante el siestero, participo por el asado, dice Mika, que deja sus datos aquí a través del WhatsApp. 351-859-0858. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo le va? Bien. No, que se quede tranquilo, Jessica. El virus no pasa de humano a gato. No. Se parió. Asado, dice por acá. Bueno, muchos mensajes a través del WhatsApp. 351-859-0858. Les contaba más temprano acerca de las posibilidades de que el sexo en las películas, en el cine y en la televisión de Hollywood, post-cuarentena, sea con efectos especiales. Obviamente. Se haga con efectos digitales. Sí, alargan la escena. No, lo que tienen en cuenta son algunos protocolos para hacer estas próximas escenas que se van a realizar, seguramente cuando se reabra el tema de la producción. Sí. Escenas de acción en las que se realiza una actividad sexual también pueden incrementar claramente el riesgo de transmitir el virus. Entonces, se va a tener en cuenta hacer la reescritura primero del guión, como para que no haya tanta secuencia de imágenes realizadas con gente en contacto. Y la otra es hacerlo con actores con efectos digitales. Vos no vas a estar ahí. Pero discúlpeme, la escena de sexo, por lo general, es de dos, por lo general, salvo que sea una película. Pero para ahí te ponen un croma. ¿Por qué le hacen un hisopado a los dos y si no tienen? Y bueno, dale, que va. Y bueno, porque puede ser eso, sí. Me imagino que cualquier actor para entrar en una producción cinematográfica va a tener que hacerse eso. Claro, como hacen en la industria del porno, digamos que les hacen, digamos, chequeos siempre sobre el HIV y demás. Lo mismo se podría hacer acá. Lo que tienen ahora en cuenta es reescribir o eliminar los momentos de contacto cercano y en el caso de las escenas de sexo se van a realizar no con actores de carne y hueso, sino con tecnología. Te van a hacer una, claro, hacen un doble tuyo y lo hacen hacer cosas. Pero, por ejemplo, Koki decía algo interesante, que hoy las novelas no tienen tantas escenas de... Sí, veo que las turcas, por ejemplo, a mí me encantó, qué sé yo, las mide una noche. Van a entender, pero uno no ve el sexo ahí explícito, como que no hace falta ya, me parece. Pero bueno, hay gente que le gusta esa parte. Las novelas turcas tienen mucho rating y justamente, bueno, por lo que es la cultura allá, no hay escenas de sexo. Ni siquiera hay un beso prácticamente. ¿Besos tampoco? No hay muchos besos en la película. Un besito capaz que hay, pero nunca tipo, no, 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 muy diferente. Y tienen rating igual, o sea, pero bueno, en mi caso la escena de sexo no me altera. No necesito una escena para ver una película. En este momento las películas norteamericanas que sí van a reanudar sus producciones son, por ejemplo, Avatar 2. Avatar 2. Pero eso ya son bichitos con computadoras. Muchas cosas son digitales, pero se está filmando en este momento en Nueva Zelanda con algunos actores. Claro. Porque les ponen un traje con unos sensores. Entonces los bichos tienen movimientos hechos por humanos. Así es. Otra peli que también está por reanudar es The Batman con Robert Pattinson. Mirá. ¿Cuál es Pattinson? Este viene de Matrix 4. ¿Cuatro? Sí. Y Jurassic World. Mirá. ¿Cómo sigue? No hay ningún Matrix. ¿No viste ninguno? No. ¿No? Hay que darlas. Aunque sea la uno. Aunque sea la uno. La nueva versión de La Sirenita también se viene. Así que hay muchas películas que se vienen. Yo escribí un cuentito en mi colegio. Se llamaba... Había que crear un historia, un cuento. Sí. Los cuentos antes eran con... Había que crear en la clase de literatura, con la tapa, la introducción. Ah, todo hecho. Y se llama La Sirenita y su extraño romance. Ah. Extraño. ¿Es largo? Debe estar en algún lado. Era como un cuentito. Había que hacerle el prólogo. Todo lo que... Es un libro profesional, digamos. ¿Cómo terminaba? Es que se entró con un bagre. No, mentira. La Sirenita se enamoraba de un chico. No se va a saber la historia. Es un extraño romance. Y las tapas eran como duras, de cartón, de madera. Y le hice todo el dibujito de un hipocampo. Pegoteado. Pegoteado. Eso está guardado en alguna parte. Mirá. No voy a ponerlo. Está guardado en la memoria. No voy a subastar. Claro. Hagamos plaza ahora que está con el coronavirus. Recuerde, gente, que ya nos estamos despidiendo. Bueno, el día jueves vamos a hacer un sorteo para el día del padre excepcional. Excepcional. El frigorífico Logros de Río Segundo nos ha donado, nos ha prestado, no, porque tipo, la masticamos y nos ha dado un regalo. Un regalo de día, de día para los oyentes. Sí, regalo para el día del padre. Dos bolsones de asado de cinco kilos. Guau, guau. Podés ganarlo para tu papi o para vos mismo, quien quieran. El día jueves se sortea. Tenés que mandar tu nombre y aprecio. Tres últimos del DNI. Si querés mandar fotos y la palabra asado. Asado. En viernes, los ganadores tienen que venir a retirarlo aquí a Fernetón Coquí. Muy bien. Perfecto. Vamos asando. Bueno, le dije, pero metele tiguita, morcilla, todo le va a hacer 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 morcilla y el perro de Pablo. Hice tripa gorda el fin de semana, me salió impresionante. ¿El cinchu le gusta? Me encanta. ¿La moleja? Me encanta. No sé si trae la moleja el bota. Es que me gustan también los asados que son solo de hachuras, también me gusta. Ah, y pregunto, como para seguir poniendo saliva en nuestra boca, ¿con qué debe ir acompañándose de hacer un asado? ¿Tiene que ver con la ensalada común? Pino tinto iba a decir. Para mí tiene que ir, discúlpeme, con ensalada, con cebolla, con paza, con huevo y mayonesa, tiene que ir con... Rogoleta. ¿Saben qué? Ensalada comí este fin de semana. ¿Cuál? Pepino, apio, manzana verde y nueces. Agredul. Yo rúcula con pera. Te lo recomiendo. Con acheto. Ay, papá. Y me faltaron las papitas con huevo revuelto. Ah, a vos te gusta la cebolla, que te deje algo... Que me deje salir en... Bueno, todos se tienen que estar de acuerdo para comer lo mismo, porque si no después... Olvetean raro. Ha sido un placer, como siempre, hacer este programa, como todos los días a las 14 horas, aquí en Internet, con Coqui y Radio Pulso, junto a Demian Díaz. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, a veces, explotando el WhatsApp con asado, 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 asado. Asado, asado, asado. Así me gusta, así el jueves hacemos el sorteo. Señorita Mavida Covara, muchas gracias. Muchas gracias, Codis. Vaya a sacarse ese suéter de llamas. Guarda, guarda, porque no sé si viste que está nublado, capaz que no le estoy agarrando tanto a la rica. Señorita Belén González, que por ahora la tenemos cerquita, no sabemos. ¿Qué pasó? Gracias, señor Alejandro Oliva, allí en los... en los... en la piecita, en los suburbios. En la piscina, che. En la piecita con los fantasmas. Querida gente, es un placer hacer este programa. Así que nos reencontramos mañana a las 14. Se los pido, por favor. Por favor.